Sí, a ver, sobre todo en cuanto a que refuerza un poco lo que vienes trabajando desde pretemporada y el día a día siempre se ve algo más reforzado cuando los resultados van siendo buenos. Pero bueno, en ese sentido estamos tranquilos, estables, en cuanto a que tenemos que saber diferenciar que los resultados están siendo muy buenos con nuestro día a día, con nuestro seguir apretando, seguir exigiéndonos a tope y seguir jugando cada partido con la misma intensidad. Sí, a ver, coincido en que cada etapa tiene su historia, pero sí coincido en que es un momento muy importante para cualquier jugador. Por un lado parece que estás lejos del mundo profesional, pero a la vez estás más bien cerca y ya te vas acercando mucho a lo que supone el mundo profesional o el mundo más competitivo y ir jugando un poco con esa formación y con ese rendimiento creo que es un poco la clave de esta etapa. Los jugadores creo que lo están entendiendo muy bien y seguimos creciendo. Creo que es importante que la mejora se vaya viendo tanto individual como colectivamente. Y la mejora no es gratuita, no es fácil en muchos momentos, sino que exige mucha dedicación, exige en muchos momentos incluso cierta inquietud o sentirte algo incómodo. Y yo creo que eso lo estamos sintiendo en algunos momentos y nos está viniendo bien para crecer tanto como equipo como individualmente. Bueno, entendíamos y así está siendo seguramente que al final es un proceso. Y veníamos de una pretemporada en la que nos faltaban ajustar muchas cosas. Y poco a poco creo que el trabajo de entrenamientos, de preparación de partidos, pero sobre todo el día a día, nos va dando resultados. Cambiar, pues bueno, como digo, no es un cambio en el que podamos determinar claramente esto o esto otro, sino que es un cúmulo de muchas cosas porque al final hay, la verdad, mucho trabajo detrás. Y bueno, creo que lo estamos entendiendo bien y que el equipo, pues bueno, se está haciendo cada vez más fuerte. Bueno, sin duda que el futbolista siempre tiene un papel protagonista y fundamental en todo esto. Al final, evidentemente que hay mucho trabajo detrás, hay mucha preparación detrás, hay un cuerpo técnico detrás que emplea muchas horas. Pero bueno, que duda cabe que al final son los futbolistas los que lo llevan a cabo y los que están tomando decisiones en donde realmente importa, ¿no? Pues en el terreno de juego y en ese partido y en ese entrenamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cúmulo de cosas seguramente, pero ellos son los protagonistas y los que realmente están creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!